Rueda y rueda Por tu cuerpo como un pavo voy Voy descubriendo tu esplendor Abre tus brazos Déjame entrar Abre tus brazos Déjame entrar Solo tu piel me puede dar a mí El fuego de la excitación Y mientras más me acerco a ti Mi alma crece y crece más Abre tus brazos Déjame entrar Abre tus brazos Déjame entrar Como las aves que volando va Yo cruzaré el mar por ti Solo que yo muera no podré Realizar mi sueño azul Abre tus brazos Déjame entrar Abre tus brazos Déjame entrar Abre tus brazos Abre tus brazos ¡Suscríbete al canal!